Música Si a las siestas se escucha el gemido de un crestín Si a las siestas se escucha el gemido de un crestín Con coro de un piritas la tarde llega a su fin Música Este es un cante gran, con las saberes naturales El nombre sigue yota que va teniendo con las morales Y el cacuy se lamenta del árbol que le va a pasar A la mar se empieza a llamar con música de noviosa Un viejo que su cuerpo va maldiciendo sus malas cosas Porque tiene a manía que le quede a su moza Música Milenarias leyendas se han perdido en el monte Milenarias leyendas se han perdido en el monte Al duente con sombrero lo han visto por el norte La llanarca empieza a llamar Naciendo con las sus alas En el claro del monte Los cantos del duestelar Cosas hay en Fernández que no puedo comprender Hay tristeza que enriquecer Con el sabor de algún canto Misterio del monte Que la alegría se vuelve llanto Ay, 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 qué cosita El ciego de los cuentos No sé salir prevenido Me alforjeas de quichua llena Que quichua que a los quichuistas Hablan de la vergüenza Ahí se va mi chacarera con copla bien sencillita Como yo soy santiagueño Que quichua que a los quichuistas Este mensaje del monte Que quichua lleno cantando Los recendos santiagueño El muerto de chacarellas Las raíces de la raza Se levantan con la bandera Como un hijo yo le canto En fin con mi cantadera Muchos dicen ser cantores Cantando cosas ajenas Y me alforjeo como mi abuelo Chacarellas santiagueña En fin con mi abuelo Hino a cantar en quichua En la fiel acento pura Llegado de mis mayores En la boliuna觉 Pengera Agarendo cosas anteriores desde mi viola y mi sanchero cuando me piden que cante yo canto en quichua las raíces de esta raza levantando una bandera como un hito yo les canto en quichua mi sancadera